La Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, región del Catatumbo y Sur del Cesar, se pronunció a través de un comunicado, anotando que ante los recientes y lamentables hechos de violencia sucedidos en la región del Catatumbo, su director ejecutivo, Edgar Andrés Payares Díaz, en representación de los alcaldes y alcaldesas, rechazan y condenan de manera categórica estos actos de violencia por parte de grupos armados ilegales, por cuanto una vez más están generando graves afectaciones humanitarias sobre la población civil, situación que se suma a las ya conocidas problemáticas sociales y económicas por las que atraviesa la región, especialmente sus comunidades rurales y campesinas. Además hacen un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, los derechos humanos y acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata. Se está afectando totalmente la población de Acarí en la obligación de hacer un cese de actividades, el colegio San Miguel no está laborando, igualmente la escuela urbana integrada, muchas instituciones que hacen parte de la misma, el comercio paralizado, el transporte, en fin, la verdad es que esta preocupación pues invade hoy en día nuestro municipio y yo sí quiero hacer un llamado muy respetuoso a la tolerancia, al respecto de los derechos humanos de nuestras comunidades, de nuestros líderes y que a través de nuestros entes religiosos, igualmente comunales, pues busquemos el camino, la solución al diálogo, porque es muy triste ver a mi municipio en esta situación, un municipio prácticamente fantasma. Yo le hago un llamado a las dos insurgencias para que por favor nos coloquemos la mano en el corazón y nos demos cuenta que el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos como hermanos que somos. Entonces, la verdad que el panorama del municipio de Acarí no es alentador, pero con la fe en Dios, con la fe puesta en Dios que es nuestro creador, en estos días perdón, estaremos buscando soluciones, a todos los medios decirles que la presencia de la iglesia, la presencia de los entes de control, la Cruz Roja, Defensoría, les agradezco mucho por la atención que han tenido con Alcarima y con la religión del Catatumbo, es la invitación a la unidad, es la invitación a la reconciliación. Asimismo, piden escuchar el llamado de no violencia por parte de las comunidades a través de espacios humanitarios creados para tal fin. Igualmente solicitan a las entidades del Sistema de Protección de Derechos Humanos para que se adopten y sostengan todas aquellas medidas que permitan garantizar la defensa de los derechos de la población y se dé la atención humanitaria requerida, medidas en las que también concurrirán en el marco de sus competencias. En el documento también se dirigen al Estado colombiano para que en su conjunto se intensifique una política pública que logre de manera efectiva hacer inversiones estructurales que resuelvan las históricas brechas sociales que aquejan el territorio, en las cuales las autoridades locales tienen toda la disposición de participar desde las capacidades y recursos. Por último, reiteran la imperativa necesidad de promover la paz de la región como única estrategia efectiva para construir desarrollo y bienestar social.